esta mañana quiero seguir en la misma dirección que hemos empezado y hace dos semanas empujado es tan maravilloso es el eterno que nos empuja que se levanta en nosotros y yo me gusta eso de apóstol Pablo que es como co-obreros yo no puedo vivir solo, yo necesito de co-obreros y necesitamos del Espíritu aún en nuestro trabajo, en nuestra casa para que estemos pulsados, energizados por el Espíritu Santo en la casa, en el trabajo, en la situación difícil de la vida hace dos años hemos pasado por la pandemia y lo hemos pasado con la victoria porque es el Dios que nos ha inspirado y por un momento no sabíamos qué hacer y nosotros dijimos Señor da a nosotros tu dirección es en la ayuda del Espíritu a veces vamos a ir a montañas, a situaciones difíciles y es el que nos llama, es el que nos equipa y nos dijo, les envió no me hablan de ministerio que ha autopropulsado si no es Dios que te llama si no tienes la llamada de Dios, no puedes obtenerte pero si Dios no te ha llamado, si Dios no te ha apoyado, no te ha soportado por eso yo quiero siempre hacer la voluntad de Dios caminar en la voluntad de Dios y vamos a ir en nuestra misión de historia en Isaías 61, versículo 1 que la luz de Dios se levanta sobre nosotros se levanta sobre nosotros y es el que va a tocar eso alrededor de nosotros es el Dios que actúa en nosotros pero aunque yo pongo la mano sobre ustedes es el Espíritu Santo que puede cambiar su vida que puede transformar la situación que puede encargar de las cosas ¿saben ustedes? yo tengo la impresión el Señor se encuentra en la situación donde estamos fuera de control y fuera de nuestro no importa lo que sea es el Señor que está con nosotros si llegamos a una situación en una esquina no importa es el Dios que hace todo y esta mañana si están ustedes en este rincón y dices que estás en el rincón no puedes hacer nada estás en una posición donde el hombre no puede hacer solo es solamente Dios que puede intervenir por nosotros es el único que puede hacer hacer la diferencia y te puede propulsar en tu destino propulsar es hacer avanzar al medio de un cible comunicar en una velocidad y la mantener a mí me encanta muy bien comunicar en una velocidad el Señor en este año nos va a revelar a qué velocidad debemos de caminarnos cuando hacemos lo que Dios nos pide de hacer ahí vamos a ver resultados vamos a tener resultados en nuestra vida en la medida que estamos listos para escuchar a Dios y aplicar lo que nos pide de hacer sabemos que no es fácil no sé que tiene una discusión con tu esposa es ahí es ahí necesitas la ayuda de acento del Espíritu Santo caerás frustrado a los problemas del jardín es ahí que vas a trabajar es ahí el Espíritu Santo trabaja en ti el Espíritu quiere comunicar a qué velocidad tienes que ir y que tienes que mantener en su espíritu vemos Moís que corresponde a Dios dice que vamos a la llave una de las llaves principales mi presencia irá contigo y yo te daré descanso le contesto al Señor entonces Moís dijo si tu presencia no va con nosotros no nos hagas salir de aquí cuando tomamos algunas cosas por nuestra propia fuerza está bien de que ir a la escuela hay que tomar decisión fácil y cuando la presencia de Dios está ahí en mi vida cuando yo siento menos la presencia de Dios yo tengo un poquito de miseria dices yo te daré descanso Moís le dijo si si tu presencia no va con nosotros no nos hagas salir de aquí estar ahí donde quieras estamos acompañando de su presencia permita a la dimensión sobrenatural porque Dios acompaña siempre de poder los que lo acompañan cuando Dios te pide algo te va a dar el poder para cumplirlo cuando tomas algo por tu propio esfuerzo sin tener el espíritu santo contigo es ahí que tienes la dificultad por eso Moisés dice si si no estás conmigo no nos hagáis ir tenemos que ir a buscar si es la voluntad de Dios dices esta mañana este año que quieres hacer dentro solo de mí en toda nuestra vida estamos buscando hacer la voluntad de Dios que lo que ha ordenado y has ordenado toda nuestra vida que es que nuestro propulsado acompañar de su presencia permite a la dimensión de manifestar es decir cuando vamos a evangelizar el espíritu santo nos va a dirigir con las personas buenas pueden recordar como iglesia y vamos a salir y si esto nos interesa comunicarse con el pastor Jacqueline sabemos que van a tomar tiempo para orar necesitamos ser guiados y cuando estamos guiados y dirigidos por el espíritu y no es maravilloso que estamos llenos de su presencia cuando el espíritu está aquí que nos da la fuerza necesaria Dios siempre acompaña de poderos de poder lo que él ordena vamos a ver en actos en versículo 28 no capítulo 8 versículo 26 30 vamos a ver un poco la palabra clave en este pasaje cómo es eficaz en actos y el espíritu dijo a Felipe ve júntate a este carruaje cuando Felipe se acercó corriendo le oyó leer a profeta Isaías y le pregunté ¿entiende usted lo que lee en el lugar el espíritu el espíritu cuando es que el espíritu inmediatamente él se le va y se mit en route ¿está es que es que él partió el 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 se fue inmediatamente y cuando Dios nos habla hay que levantar inmediatamente y se pone a a a a marchar digan al mismo momento si esta mañana tenemos ventanas aquí de ventanas de oportunidades cuando estés sensible al 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 a la voz de Dios y al mismo momento Dios abre una puerta y estás en el lugar correcto en el momento correcto en el mismo momento llega un alto dignidad l'esprit Seguimos leyendo actos, otros. Filipe es pris por el Espíritu Santo y transportado por el Espíritu Santo y se traslada sobre el agua. A veces no captamos el poder de la obediencia a la voz de Jesús. Y quizás esta mañana has parado de escuchar la voz de Dios, quizás quiere hablarte. El Espíritu Santo nos habla siempre en el momento de oraciones. El Espíritu está ahí y nos da direcciones. Y realmente Dios nos va a hablar. Y escucha la voz de Dios y se obedece a la voz de Dios en el momento correcto, en el lugar correcto. Ese es mi primer punto. Cuando quieren estar en un lugar preciso, en el momento correcto. Yo tengo un ejemplo concreto. Un día yo iba a comprar helados. Yo iba a comprar helado y yo paso mi tarjeta. Me encanta mucho el helado. Yo iba a comprar helado y yo voy por la caja con mi tarjeta. Y se pusieron mucha crema en mi café. Yo estaba a punto de pasar mi tarjeta. Y yo escucho una vez que dice, Señor, espera, espera, tengo cupones. Yo dije, no he robado nada. Yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Y nos da un cupón de un dólar cada cosa que he comprado. Y eso fue a favor de Dios. En el lugar correcto, en el momento correcto. Yo estaba compartido con mi peluquera. Yo abierto la discusión. Yo le dije, si necesitas orar, yo estoy listo para orar por ti. Pero sabemos que la gente está en la necesidad. Dios me ha viendo en este lugar porque sabes que debo de estar aquí porque es ahí el Espíritu está. Yo estuve en el lugar correcto, en el momento correcto. Es ahí el Espíritu intervenga. Y saben que Dios quiere mandar a nosotros en lugares precisos este verano. Y saben, cuando empiezan a hablar más de Dios, y el Espíritu manifiesta. Cuando empezamos a decir, Dios cura, es como los discípulos. O sea, en este momento Dios ha enviado a los discípulos y ellos han curado casos incurables. O sea, aunque los médicos dicen que no es imposible. Y Dios puede intervenir en el lugar correcto, en el momento correcto. Yo quiero estar. Yo sé que se trata de un servicio. Y los que se quedan en la casa va a hacer falta del movimiento de Dios. Y todas las veces que estamos juntos, esta mañana vienes aquí y estás en el lugar correcto, en el momento correcto. En el lugar correcto, en el momento correcto. A menudo podemos estar cerca. Podemos estar directamente en el lugar. Vamos a ver en el capítulo. Actos 4, 27. Y ella se levantó y fue. Y los que eran atentivos y el enemigo les encanta distraernos. A veces es que está en el buen lugar. A veces el diablo está aquí para distraernos. A veces yo y estamos distraídos. Pensamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y pensamos a nuestras situaciones. Había 500 personas presenciaron la resurrección. Mira lo que nos dice a cuatro ya. Dice bien atentivo. Estás en el lugar correcto. Pero esperan juntos. Lo comento en pocos días. ¿Cuántas veces estamos cerca de alcanzar algo? En pocos días. ¿Cuántas veces que tenían la sed? Decían que estaban en el lugar correcto. En pocos días. le Saint-Esprit descendra sur vous y vous revêtira de force para vous rendre capables de ser mes témoins? En Jérusalem, a través de toda la Judée y la Samarie y jusqu'au bout du monde. Y cette même puissance disponible aujourd'hui est juste de pouvoir être patient de attendre en un certain au bon endroit. de esperar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y cuando estamos y probamos su presencia, pero lo haces por obediencia y dices que estás transformado en algo que pasa adentro. aún en tu cama, Dios está hablando con tu corazón y estás transformando es porque estabas en el lugar correcto o en el momento correcto. Seamos cautivos, atentivos. Dios va a poner a alguien sobre ruta para trabajar con nosotros y hay esperanza y la esperanza que tenemos la gente necesita escuchar la buena noticia. y yo creo que este verano Dios, el Espíritu nos va a guiar para que estemos en el lugar correcto o en el momento correcto. Y nos va a decir buenas cosas. Nunca nos va a distraer. Y a menudo como cristiano, nosotros nos distraímos de buenas cosas. hay que decir es que se viene de Dios. Y hay buenas cosas pero que no es necesariamente que de Dios. ¿Es que realmente yo he escuchado la voz de Dios? Y hay, por ejemplo, 120 que están en la recámara que se vamos a esperar en nuestra vida a veces y a veces estamos distraiendo. La distracción llega en el momento justo que queremos ir más adelante. es ahí que quieres abandonar cuando estás a punto de alcanzar los objetivos. por ejemplo, decidas de leer la Biblia capítulo por capítulo el primer mañanero. tú vas a leer y de repente alguien en Facebook que me escribe. No es malas cosas, es cuando te pones a leer y llega esa distracción. y es en ese momento que dice el Espíritu Santo ayúdame. ¿Se desean estar al lugar preciso en el momento preciso? No hay chance ni azar con Dios. Desde la fundación del tiempo, Filip tiene que encontrar al hombre. en esta mañana están aquí en el lugar correcto, en el momento correcto. Es el momento cuando es una ventana de oportunidad de Dios. Y si estás en el lugar correcto, en el momento que tú vas a entrar, Noemí y Esther que estaban en el lugar correcto, en el momento correcto. Dios va a hacer de todas formas para estar en el mejor lugar y en el momento correcto. Estamos en una sociedad que tiene que darnos algo. a veces va a hacer muchas cosas por Señor y no tiene recompensa aquí. Deja que te inviertes en su reino, pero no es en vano. y a veces dijimos Señor autorizame y nos quedamos sentados. Neemí trabaja en el mundo, trabaja cerca de un rey, pero su tiempo ha llegado en el momento correcto, en el lugar correcto. Desean ustedes estar en el lugar correcto. es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Ustedes pueden ser utilizados de Dios en el mejor lugar correcto, en el momento correcto. es tu familia se hace parte del plan de Dios. Tenemos que de futuros Elis y Moisés hay que invertir nuestro tiempo. Donde Dios te ha puesto es porque estás en el momento correcto y Dios te va a abrir unas ventanas de oportunidades y este fruto después de varios años lo vas a ver. A veces puedes trabajar por Dios y te diste cuenta que no hay fruto en este momento. Irás como estar como 30 días Mardoché que venía a ver Reina Esther. Dices que teníamos un problema que queremos eliminar a los judíos. Vamos a leer juntos. Vamos a leer entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. C'était nécessaire à ce moment-là que si tu étais favorisé que tu étais interpellé et ça faisait 30 jours qu'il n'avait pas été près du roi mais elle a dit je vais y aller elle dit à mardoché elle dit jeûne brille je sais que c'est difficile je sais que décidé laisser ma peau mais j'y vais par la foi parce que dans mon coeur il y a une conviction je me par je suis en mon corazón je m'ai hablado et je suis aquí je vais entrer en la présence de rei auprès de ce roi et c'est ce qui se passe dans nos vie c'est ce qui passe dans la volonté c'est que nous pourrons les serpents et scorpions pourrons les serpents et les scorpions parce qu'on sait qu'il a nous a le correcte et le correcte et c'est qu'il la victoire elle réelle la présence de Dieu Dices, hace 30 días que no te he visto. De repente, resbadece la voluntad de Dios, la luz de Dios. El proyecto del enemigo, con el proyecto, cuando estamos, nos hemos puesto en el lugar correcto, en el momento correcto. Y ella era una reina dentro de varias... Y si nos escuchamos y quedamos donde Dios nos ha puesto y obedecemos a Él, y a lo mejor, cuando seguimos la dirección del Santo Espíritu, cuando estamos atentivos con la voz de Dios, es ahí que Dios va a intervenir. Hermanos y hermanas, diré a alguien que estabas en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero yo no voy, yo no juego al casino. Ecclesiastes 9, 11 a 12. Ecclesiastes 9, 11 a 12. Ecclesiastes 9, 11 a 12. Ni le pain aux sages. ¿Sabe qui écrit ça? C'est Salomon. Ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps. Vi, además, que bajo del sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco los deberes de ser, ni de los entendidos la riqueza, ni de los habiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Si es en este momento que yo necesito tu presencia, yo necesito que estás conmigo. Y si te avances, el Señor te va a dar la sabiduría para intervegar. Porque Dios te quiere. Dios quiere estar contigo. Dios quiere caminar contigo en todas tus situaciones de vida. Y cuando tenemos conciencia y escuchamos su voz y seguimos la dirección de Dios, puedes tener tiempos difíciles. Y hay cosas que pasan, todo está en el plan de Dios. Es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y a veces hay situaciones que no entiendes. Y saben que estás en el lugar correcto en el momento. Y Dios lo ha planeado desde el principio. Y saben que están para estar aquí este año con los conciertos que vamos a hacer, los que Dios nos ha puesto en el corazón, de hacer ese proyecto de ir al encuentro de la comunidad. Y hay tanta gente que se mueren enfermos. La gente son depresivos, son suicidarios. Quizás está al lado de alguien en tu trabajo que está a punto de suicidarse. Y hay que obedecer a la voz de Dios. Si obedecemos a la voz de Dios, vamos a escuchar varios testimonios. Bueno, el segundo punto, estás en el lugar correcto, pero no en el tiempo adecuado. Los discípulos que iban a pescar, que eran pescadores de experiencia. Y se van temprano a la mañana porque es más fresco. Y a pescar en la tarde no está bien porque los peces les gustan estar en un lugar fresco. En Juan, capítulo 21, 4 a 6. En Juan, capítulo 21, 4 a 6. Y no han agarrado nada. Y Jesús llega en el lugar y dice, ya no han comido. Sí. Para sacar su teléfono a la vez del otro lado. ¿Y se van a lanzar sus filetes para agarrar de un lado y o lanzar de un lado? Yo creo que es el mismo que pasa en nuestra vida. Si podemos estar en el mejor lugar, en el lugar correcto, pero no estamos en el tiempo correcto. A veces hay que tener paciencia y seguir en el lugar correcto. Y hay alguien que acaba de sembrar y regresa mañana y dices, ¿dónde están las frutas? Y estás en el lugar correcto, ahí su sembranza se va a cosechar. Pero es igual que damos nuestros diez montes, somos fieles a Dios, y queremos que Dios actúe rápido. Es ahí, nos falta paciencia. Si están enfermos, llénense de la palabra de Dios y creen en su palabra. O sea, el médico dice que tiene dos meses para vivir, pero la palabra de Dios es lo contrario. Es el Dios que nos dice que nos va a dar la vida y la vida en abundancia. No importa lo que está pasando, no importa dónde estamos ahorita, debemos de ser paciencia. Esa es la presencia de Jesús que hace la diferencia. Y dice, lanza el filete a la derecha. Y Pierre siempre estaba en situaciones muy raras. Estaba cansado, ya había trabajado toda la noche. Dice, cuando Dios está, Jesús está con toda esta sobrenatural. Y te dice, ¿qué tal vez que tú te encuentras en tu vida, en tu situación? Y te digo que un día que Jesús va a llegar, en una mañana, y vas a decir, tira tu filete del otro lado. Pero Jesús llega en tu vida En tu situación Pero los discípulos no sabían Que era Jesús Los discípulos no sabían Que era Jesús De repente se realiza Que Jesús llega Niños no tienen nada para comer Todo lo que Jesús decía Cuando tenía lecciones muy duras Y Jesús le decía Tiene el filete Del lado derecho del barco Cuando Dios nos pide De hacer algo Y los que ponemos En su obra El resultado Es el resultado No será natural No era natural Para que todo se llene Pero si Dios lo dice Y yo te garantizo Que vas a tener Una pesca Miracol... 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 Kairos Au moment Où Dios Vos ouvrir la fenêtre Les fruits De notre persévérance Amen Alors juste un resumen Y después vamos a orar Primeramente... 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 Primeramente reconocer Todos tus proyectos Preséntalo a Dios Quieren pasar el tiempo en familia Pedilo a Dios Yo sé que Dios Está obrando Dirige mi mano En mi búsqueda Del chalet A veces Pueden pensar Que es muy excesivo Que es de milagro Que imagínense Que Dios puede intervenir En las cosas pequeñas Y de repente Sobrenaturalmente Algo... Quizás vas a necesitar De eso Vas a estar En el momento Kairos de Dios Confíate en Dios De todo tu corazón Y reconoce En toda su voz Deuxi Reconoce a Dios En todo lo que hacemos Volverse sensible A la voz de Dios Y ser Obediente Obediente No esperar Si Dios te ha preguntado De hacer algo Hazlo Si lo han hecho Pero ten paciencia Dios va a hacer Lo que tiene que hacer Y seamos obedientes Escuchen su voz Quizás Él dijo Llama a tal persona Ve a ver tal persona Y hazlo Y Dios Espíritu Santo Va a intervenir La intervención Sobrenatural De Dios En la dirección De su voluntad De suept Gracias por ver el video.